Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hablar del capítulo número 4 de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin. Como dice el título, spoilers, están avisados. En este capítulo continuamos esta charla entre los hermanos Jager, donde está Aimir, no los caminos. Y este capítulo, aunque no tiene las escenas cargadas de acción de los capítulos anteriores, donde había una tremendísima batalla entre las fuerzas de Erlia y Marley, sí lo que podemos observar es a profundidad al personaje de Grilla. Y esto es muy, muy, muy importante. Este capítulo es fundamental para entender lo que va a pasar. Vemos su relación con Eren, su relación con su esposa, cómo él más o menos seguía intentando cumplir la misión de los restauradores, etc. Pero al final descubrimos que la fuerza impulsora para hacer todo lo que hizo era Eren. Porque él explica que el titán de ataque tiene la habilidad no solamente de ver las vidas pasadas o los recuerdos pasados de sus anteriores usuarios, sino también la de los futuros. Entonces él pudo ver el futuro de Eren. Es un futuro, como él dice, es un futuro desgarrador, es un futuro terrible, es un futuro espantoso. Pero ese es el futuro que eligió Eren, es el futuro que Eren desea. Y él como padre, como restaurador también, está dispuesto a aceptar ese futuro que ha visto Eren para Eldia. Ese futuro que Eren escogió. Entonces es ahí cuando elimina a la familia real y hace lo que hace por Eren. Tiene una última charla muy conmovedora con Zeke. Pero básicamente acá es donde nos deja claro la historia y con paneles. Esto me gustó mucho, ya cuando lo vi en el manga, que se recontextualizaron algunas escenas del principio del manga o de la serie, mostrándonos que desde un primer momento ya Eren fue el motor original que dio paso a toda esta historia que hemos estado viendo. Fue Eren, el primer motor inmóvil para llevar todo esto a cabo. Y es algo muy, muy genial de poder ver. Es hermosa la banda sonora también que se utiliza hacia el final. Y ver a Eren ahí triunfante. Eren ha logrado su objetivo. Y por fin va a hacer lo que Eren quiere hacer. Que es destruir los muros y usar a los titanes dentro de los muros para acabar con el mundo. Es tremendo todo esto. Es desgarrador de poder ver a Grisha totalmente destruido psicológicamente. Pero guiado por su propio hijo del futuro a hacer cosas tan espantosas. A ser prácticamente el coautor de algo indescriptible, algo terrible, algo monstruoso. Porque acá hay que entender una cosa. Grisha no era un monstruo psicópata. Grisha no era un ser demente que buscaba lo que Eren está a punto de hacer. Él básicamente quería una revolución. Pero no quería que pasara lo que va a hacer Eren en un primer momento. Después se va a comprometer con esta idea. Porque si ustedes recuerdan, Grisha se convierte en un restaurador. Cuando ve el pasado idealizado desde el punto de vista eldiano. Y en ese pasado idealizado no es vamos a exterminar a toda la raza humana. Es somos los amos del mundo, dominamos la humanidad. Pero también usamos nuestro poder como para que nuestros súbditos puedan tener una vida un poco mejor. Es decir, son como señores feudales, pero que no tratan de exterminar a su gente. Sino que tratan de crear una sociedad estable utilizando los poderes titánicos para desarrollar esa sociedad. ¿Se acuerdan eso de los titanes construyendo puentes o acueductos o lo que sea? Bueno, básicamente ese es el mundo ideal al que aspira a volver Grisha. Ese mundo idealizado, ficticio totalmente, que nunca existió. Los eldianos eran un imperio totalitario, cruel, bestial. Pero Grisha quiere creer en esa visión idealizada de los eldianos. Entonces, como quiere creer en esa visión idealizada, su deseo es volver a ese mundo. No hacer lo que va a hacer Eren. Pero al final acepta porque vio los recuerdos de Eren. Porque Eren, desde los caminos, ha guiado a Grisha a hacer lo que va a hacer. Que va a terminar pasando lo que va a pasar. Algo como Grisha dice, terrible, desgarrador, inimaginable. Pero el capítulo termina con Eren habiendo logrado su objetivo. Con Eren prácticamente en lo alto, imponente. Un capítulo muy muy bueno, un capítulo excelente para poder entender mejor lo que está pasando. Y lo que va a pasar. Sin más gente, me despido diciéndoles que si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Adiós.